¡Obran a la medusa! ¡Mamá, vamos a partir la sombra! ¿Qué dices? ¡Mamá, vamos a partir de la sombra! ¡Pero, vamos a partir de la sombra! ¡Vamos a desmadras, hijo de la chica! ¡Sono, mamamía! ¡Las más placer y contigo la sombra! ¡Mamá, vamos a partir de la sombra! ¡Mamá, vamos a partir de la sombra! ¡Una chica perica! ¡Qué bonita! Se ve la pista llena, ¿eh? ¡Te peñaron las alas! ¡Para nada no se ven! ¡Las cámaras que conquista! ¡Baila, salida, 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 salida! ¡Y chas! ¡Ah! ¡Las chicas! ¡Para el primitivo! ¡Hasta planta jerguía! ¡Saman! 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 Son 1, 3! ¡Colonia Pincer! ¡Sané larga, pinche fangabila! ¡Sané larga, pinche fangabila! ¡Sansé larga, pinche fangabila! ¡Sané larga un nuevo modelo Kyen residents. Hoy fue el señor Hacienda его con una persona de a holda, ra con los grandes Perlin, gaby en siglo.. ¡Sané larga! de ahí del famoso peco, para el braño, familia Flores Meléndez, contigo la sombra. Para el pequeño Leonel, allá en Balcones, siempre la sombra. Y ahora todos los primeros arcelos, ahora van a romper las arceles, señor Ramia. En el mismo sabor Mario, en el salsa con el amor Monse, en el pequeño Damian, siempre contigo la sombra. La sombra. Para el ese, el cross, el pique talito, primos, mantén, dando besos, macho como aquí, plantación, la sombra. Escúchale, el choc en el oro, la reserva latina, la sombra manía de la columna, contigo la sombra. Para el corazón, para el vendo el rangel, y hasta el menor elemento. Y hasta Pedro, mi compadre, me recuerda a alguien. Y desde la ciudad de México, desde Chicago. DJXXXX xxi, para mi esposa Yaneta, yo para Gordos. Mi guión nos abre, me recuerda a un sabor, me recuerda a tu sabor. Esa la familia Flores. Y mi canal El Gato, hasta Atlanta, Georgia. Y mi guión nos abre, me recuerda a tu sabor. para ni ganar el Gordo yo solo abra el amazon me llaman el bambu para la venta no se deja de envanar y tampoco el amor pero no fue el viaje me llaman el sol y no pongo apartado payaso mi compadre ese amor La sombra 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 La sombra